Música 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 ¡Coco! ¡Coco! ¡Fermati al riflette! ¡Ai sal de vidas que has pezado hoy! ¡Al desordine que has seminado aquí! ¡Felio! ¡Qué cazzo fai! ¡Felio! 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 ¿Ce ne son otras oltre a esta? Así lo sabía. Por lo que debería preguntarle a alguien que le sabe más. ¿Sofía Sartor? ¿Es su nombre? No se sabe nada. ¡Lasciala estar! ¡Saremo a ver! ¡Ti uccideré se la tocchi! ¡So que se probaré!